Recurriamos al sector de la humedad El Yali, en la comuna de Santo Domingo, cuando nos encontramos con algo impensado. Cuatro jóvenes cisnes de cuello negro, especie que se encuentra protegida en nuestro país, corrían por esta ruta como si fueran perseguidos. Logramos atrapar dos que estaban en muy malas condiciones, no pusieron resistencia a nuestra captura. Estaban exhaustos y con sus patas ensangrentadas. Los trasladamos de inmediato al Centro de Rescate de Animales Silvestres de San Antonio. Tienes que tomarlo así para que no... Y mira, de costado por si te desfeca, ahí siempre. ¿Se ve que están de qué edad más o menos? Estos deben tener tres meses, cuatro meses casi. Cuatro meses. No, no, no. Cuatro meses tienen. Estas aves pueden vivir hasta los 20 años en estado silvestre. Estos jóvenes cisnes están recién empezando su viaje. De inmediato, los encargados hicieron un primer diagnóstico, que develó un problema mayor. Creo que lo más probable es que ha sucedido varias veces. Los padres los abandonan porque los humedales se secan. Entonces se van nada más y las crías quedan abandonadas. El complejo de humedales El Chali está ubicado en la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso. Y entre las 11.500 hectáreas agrupa una gran cantidad de cuerpos de agua, entre lagunas, embalses, suelos pantanosos, esteros, salinas y ríos. Sin embargo, solo 500 hectáreas cercanas al borde costero están protegidas y son reserva nacional administrada por la CONAF. El resto queda bajo normativas de la DGA o de comunidades de pequeños agricultores y de empresas productoras de cerdo y de pollo. En este lugar se encuentran unos 100 tipos de aves, uno de los sectores con mayor biodiversidad de nuestro país. El yali es el humedal más importante de la zona central de Chile. Esto es avalado por varias investigaciones, por lo cual tiene categoría de conservación Ramsar de importancia internacional, en el cual está representado el 28% de las especies de aves de todo el país. Y muchas de ellas vienen del hemisferio norte y también del hemisferio sur. Los dos cisnes que llevamos a San Antonio son limpiados y evaluados para conocer su condición de salud. Necesita más. Si tiene una espina grande en una articulación, entonces eso le duele y hay que retirársela. Entre el pavimento y las espinas, si el pavimento estaba caliente, también tuvo su causa. Son espinas producto de la caminata. Se fijan, aquí hay una espina que acabamos de sacar. ¿Ven? Ahí hay otra espina. Acá en una pileta para que puedan bañarse. Mira, aquí tenía una espina muy grande clavada. Sí, sí, sí. Están sedientos. Ahora se hidratan y alimentan en esta piscina antes ocupada por pelícanos. Los acompañará otro cisne, más longevo, que fue atacado por perros y que tampoco puede volar. Por ahora, pasarán las horas en este lugar mientras se recuperan y pueden evaluar su estado real. La idea, eso sí, es devolverlos lo antes posible a su hábitat natural. Por los datos que sabemos, el humedal yali está sufriendo hace varios años sequías recurrentes y en este verano varios cuerpos de agua están secándose, entre ellos el embalse de los moyes, de donde yo creo, por la altura donde ustedes los pudieron encontrar, corresponderían a estos ejemplares y que probablemente están trasladándose hacia la Laguna Matanza, que es la que todavía tiene agua en ese sector. Cada vez es más catastrófico, los humedales están secos y los que tienen agua, que son contadísimos, su reducción avanza muy rápidamente. Los encargados del Centro de Rescate de San Antonio con esta denuncia se pusieron en contacto con el Servicio Agrícola y Ganadero y al día siguiente salieron en la búsqueda de los motivos de tallazgo. Así voluntarios, municipales y funcionarios del Estado empezaron a peinar la zona y en el camino se encontraron no solo una profunda sequía. Otra media docena de cisnes entre medio de la densa zarzamora, en ciénagas casi secas, intentando avanzar con gran esfuerzo. Después de un largo proceso pudieron salvarlos del barro y de una muerte casi segura. Todos los ejemplares también fueron trasladados a San Antonio. Nos encontramos en un estanque donde unos lugareños nos avisaron que en el lugar había más pollos de estos mismos. Nos acercamos al lugar y efectivamente encontramos que habían seis pollos más. Lo que sí temimos nosotros con el Servicio Agrícola Ganadero y con CONAF, que también se nos acercó en el lugar, fue que algún depredador o perro o gente los dañara. Entonces tuvimos que sacarlos y rescatarlos del lugar donde estaban. Luego, a bordo de un helicóptero de la Armada, se pudo constatar que efectivamente los cuerpos de agua son escasos y están casi secos. Son muy pocos los lugares donde este tipo de aves, en estado vulnerable y protegidos por las leyes chilenas, podrían anidar. Muchos de ellos están migrando y abandonando a sus crías, las que quedan a merced de los depredadores naturales o de perros domésticos. Se debe al cambio en cultivos que hoy en día son frutillas, paltos y cítricos, el cual conllevó a un desmedido uso del agua por parte de los vecinos. Después de una decisión conjunta, en el Centro de Rescate se preparan para la liberación de estos cintos. Con el SAC y la Municipalidad de Santo Domingo han elegido el embalse artificial Tricao, donde ya han liberado a otros. Sin embargo, nunca tantos como en esta oportunidad. Yo creo que liberar ejemplares de la vida salvaje chilena es tener una esperanza en el futuro. Después de un breve chequeo, llega un anhelado momento para todos. La evidencia de que hay algo grave sucediendo, esto que le pasa a los humedales, nos va a cobrar la cuenta a nosotros en algún momento más temprano que tarde. Estos cisnes de cuello negro, lo más probable es que formen un grupo familiar. Sin embargo, si la sequía continúa, muchos otros morirán irremediablemente.